No, no, no con la presidenta. No, no, un seguidor. Un seguidor que... Le damos las gracias por regalar nuestra mesa, que tiene una bodega, un colmado, entonces, como él compra muchas, la presidenta se las regala. Cedo publicidad para el presidente, que no están dando nada. Claro. Gracias a ese pana. Y de él para allá, cucuyo. Claro. Eh, mi gente, le bienvenido el mejor piraño 047, y quien le habla, el fuerte. El que más sabe. El que la mete dura. Ahí es que el viejo no entiende eso. El cucuyo. Ya ustedes ven, mi gente, aquí. Vamos a jugar un poquito de dominos con un seguidor directamente de mi tierra, que me vio nacer. Puerto Rico. ¿Tú crees que yo amas esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Eh? ¿Tú lo tienes? ¿Eh? ¿Tú lo tienes? ¿O dímelo que me va a ir del nudo? Ya ustedes saben que voy pronto por allá, ustedes saben que yo tengo mi pasaporte ya. Lo único que me falta es la visa, y el pasaje de ida y vuelta. Ahí ya, eso es lo que falta. Anthony. Saludos. Viejo, tiene un saludito ahí, a toda nuestra gente ahí, que nos sigue. Saludos, y buena tarde a todos los fiel oyentes de Pirañas 47, el cucuyo que nos habla. Aquí tengamos al señor Anthony Nieves, de Puerto Rico, fiel oyente de este precioso programa. Suscríbanse a Pirañas 47. A toda nuestra gente, por favor, que no esté suscrito a nuestro canal, suscribirse, denle a la campanita, denle a donde dice toda, para que le llegue todas las notificaciones, que Pirañas suba a nuestra página. Acuérdese. Ah, ok. En Facebook. Dígale, dígale. En Facebook, acuérdese que hay una página falsa, que la hemos estado diciendo, pero, gracias a los amigos seguidores, un comentario, vamos a hacer lo que usted dijo. Vamos a tratar de poner en Facebook, lo mismo. Bienvenido el mejor, pero lo vamos a estar notificado. Exactamente, bien. Pero después que Pirañas resuelva eso, entonces lo vamos a estar diciendo por aquí, vamos a poner todas nuestras redes, todas nuestras redes, con un solo nombre, así ustedes no se van a perder, ni van a divariar, ni otros van a copiar. Ya ustedes saben, mi gente, ¿es bien vos? Doña Marta. Sí. Un saludo a Doña Marta allá. Un saludo a Doña Marta. La madre del Dr. Nastra. No te lo dejan. Ay, ese de nosotros. Un saludo a Doña Marta. Allá en la capital, el doctor, usted sabe que hay cariño para usted, y a su madre Doña Marta. Allá. Allá. Gracias, gracias por el apoyo, que usted siempre nos ha brindado a todos nosotros. Yo sé que usted es una persona humilde y buena. Ya ustedes saben. Gracias al Dr. Natra, y a todos los que trabajan con él. Mucha salud para usted y su querida madre, Doña Marta. 70 años más para cada uno. Y realíjase, porque estos pendejos se van a reelegir. Frase célebre mía. Esa. Esa. Es verdad viejo. ¿Eh? No. Mi gente, Joan. Esa la mente dura. La máxima. ¿Quién fue que salió? No, no. ¿Quién fue que salió? No. Es usted el que va. Ella me dijo a la que tiene viejo. No, Joan. Llegó ahora y ya me está haciendo sueño. No, Joan sabe. Joan sabe. Joan sabe. Vea, ¿dónde está? Por favor. Joan es un tipo que la mete dura. Claro. José Páez de la nariz. Ahí. 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 Ahí está. Es bien. Porque usted sabe que usted le ha tirado par de cascales. Sí. Pues va a matar con la cascara. Vamos a durar millones de años. No, no. Eh. ¿Cuántos años tiene que te de? Sí. ¿Cuántos años? Yo le diré, dame tres años. Ahora Joan. Dílame con la amiga. Seguir. dile a nuestro amigo seguidor ahí con quién tú ha aprendido más y con el viejo o conmigo o con el cucuyo mi gente seguidora he aprendido más porque el cucuyo sabe mucho, es estudiado sabe viejo porque yo no hablaba un estudiante todo como las palabras también que usted enseñó que el perro es y el otro ahhh el señor es aquí fue el primero yo tengo que el peor grande también yo lo dije yo aquí y lo tengo allí en 50 años y lo tengo allí en 50 años usted es un jablador lo digo en su misma casa usted es un jablador eso estoy yo cansado de verdad es 5 años yo voy a hablar de tus amantes usted es un aleja te ha encantado hablando conmigo y usted acaba de poner su mirado mirado no? y dice lo que él sabe lo que él sabe lo que él ha visto también lo que él ha visto claro no porque la verdad la verdad del huevo soy yo que estoy aquí la verdad del huevo estamos todos soy yo que estoy hablando la verdad del huevo no tengo derecho a hablar estamos todos aquí pues yo estoy hablando abre el otro y la cámara la cámara yo estoy hablando la cámara soy yo que estoy hablando y hablamos todo esto y lo cuyo yo ya lo tengo como un canguro ahí perdiste perdio perdio no puedes tener que tener maldita pincha porque si tú le ganas no tienes que joder no tienes que ponerla ahí no puedes coger una pelada pues tú le ganas a Anaín échala para acá esa fue la de tranque esa fue la de no se cuenta no se cuenta porque con esa y ganó con esa está trancado la coño pongala ahí pongala ahí 15 20 échala para acá 26 vea échala para acá 15 26 échala para acá échala para acá 15 26 26 30 37 42 44 44 yo voy a anotar 44 ahí 44 44 para el toro mi gente ustedes vieron que los llevaba forzado ahí y le voy a hacer ver a él que él nada más gana con multa y como esta mano es sin multa 45 45 45 45 65 46 45 45 46 48 53 54 el cuchillo me salió esta acá esta de salida ayayayay esta bien esto Johan es un muchacho inteligente por el momento dura pero usted aprendió Yo voy a hacer pase de esa vez. Vale, yo tengo una memoria de la madre obra divina. Una de ellas arranca tablas. La ley con el cago se mea. ¿Las arranca tablas porque lo dije ahora? Por eso dice yo, mira me está jugando. Porque no, en ese momento en el 78. No hables chica. No hables mierda de si la chaminica. Pues a por qué ya tengo yo ahí. Y el peo grande limpia el culo también. Soy yo que juego. ¿Usted lo había escuchado eso verdad? El peo grande limpia el culo. Desde el muchachito. Hasta en libros los tengo yo. Todos los tienen en libros. Y nunca lo ha enseñado. Antes de nacer cosas. El puesto de los dos de su Cristina. Está dando mierda. Mierda no. Es chica lo que está hablando. Ay yo. No me voy a decir. No me voy a decir café. No me voy a decir café. No me voy a decir café. Tranquila. 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 Estos tienes que tener el cepo. La 70. No me gusta. Estoy obligado. Yo le voy a poner la 60-80. Tome la que tú quieras. Es la mía más fuerte. Y se la pongo. La mía de Japón. Es de Japón. y la mía no rebaja porque te la aplico y amé la vida de París cuando le metes la leche 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 con que no vaya a su casa este muchacho me ha asombrado mucho yo te lo dije a usted en dos años más lo rompe a bien ay dios como que allí lo rompe como dice Roche la cabrón mala 60 y ahí viene 60 30 vamos 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 60 60 68 72 83 86 86 86 86 86 86 86 86 con eso pero yo lo tengo no 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 no